Queridos amigos, el día de hoy quiero compartirles una de esas palabras que me dejan muy en claro qué es lo que Dios es para mí y quiero específicamente, anhelo que esto quede trasmarlo en su corazón porque muchas veces ustedes si no nos hemos encontrado en esa situación en la que pareciera que no vamos a salir adelante, que no vemos hacia dónde y no sabemos qué ser hace unos días publiqué en las redes de Red Couch y en mis redes personales una imagen que dice adora a Dios aun cuando no lo entiendas, aun cuando no lo entiendas y esto quiere decir, hay veces que no estamos de acuerdo con lo que nos está pasando hay veces que no vemos en el arte, hay veces que no entendemos qué es lo que Dios quiere y muchas veces, y se lo digo como un testimonio propio, nos ponemos y nos damos una embarrinchada de aquella y vamos y le reclamamos a Dios y Dios dice, te voy a poner un ejemplo claro de qué es lo que pasa cuando las cosas se ven color de hermina la Biblia está llena de símbolos, y lo voy a leer, una cita de dos versiones de mi Biblia de estudio que es una Biblia de traducción textual y una versión de nueva traducción viviente y esto está en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 25 y 26 dice en la textual, pero hacia la medianoche Pablo y Silas orando, cantando himnos a Dios y los presos escuchaban atentamente repentinamente hubo un gran terremoto hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas la nueva traducción viviente dice alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban cantando las estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás visionarios escuchaban de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se subrió hasta sus cimientos al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas fíjense nada más que importante es esto número uno, dice a la medianoche dice en el momento más oscuro en el momento de mayor desesperación en el momento de mayor incertidumbre dice estaban pago y Silas cuando se les acabaron las opciones cuando no vieron como salir de la cárcel cuando no vieron como los dejaron de dar latigantes cuando no vieron una esperanza para su vida se abandonaron a ellos mismos y dijeron lo único que nos queda a Dios es Dios y dice oraron y cantaron himnos dijeron Señor aunque mis circunstancias no se ve bien Tú sigues siendo Dios Señor aunque mis finanzas dicen lo contrario tú sigues siendo Dios aunque mi salud es algo que no parece tener principio ni fin tú sigues siendo Dios tú sigues gobernando sobre los cielos y la tierra y tú sigues siendo aquel que me da identidad y tú sigues siendo aquel al que fui hecho de imagen y tú sigues siendo aquel que me rescató de la muerte eso es lo que hicieron ellos y dice como segundo y los demás prisioneros escuchaban en esta versión dice escuchaban atentamente dice otras personas que están en la misma situación que tú están observando eso es importantísimo todos estamos necesitados de quien que nos ponga ejemplo pero el día de hoy Dios te está dando a ti lo que tú estás haciendo en medio de este momento de dificultad eso es lo que Dios necesita usar como testimonio para lo que sigue porque fíjense esto dice cuando estaban en la mitad de la noche Pablo y Silas decidieron orar decidieron cantar himnos y dice y la cárcel se cimbró al grado que sus cimientos sus fundamentos o sea cuando entendemos el significado fundamentos su manera de pensar y su manera de vivir fueron removidos fueron sacudidos fueron cuestionados todas esas personas que dicen es que a mí me inculcaron todas esas maneras y esas mentalidades van a ser sacudidas el día que Dios te vea a ti orando y cantando en Dios en medio del momento más oscuro de tu vida y dice y al instante no está diciendo mañana no está diciendo pasado mañana dice al instante dos cosas importantes pasaron las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron quiere decir lo que tú hagas en medio de tu momento de desesperación va a determinar lo que afecte tu propia vida pero sobre todo la vida de la gente que está a tu alrededor y eso es algo que nunca consideramos nuestra vida de fe necesitamos empezar a considerar nuestra vida de fe que lo que pase en medio de nuestro momento más oscuro va a impactar la vida de todos los que están alrededor de nosotros por favor querido amigo tú que me estás escuchando tú que me estás viendo el día de hoy te lo suplico necesitas entender que ahí en donde estás necesitas dejar a un lado tu celular necesitas dejar a un lado tus redes sociales necesitas dejar a un lado tu orgullo ponerte en ante Dios y adorar y adorar y adorar y verás que la gente alrededor de ti va a ser beneficiada por ti porque tu oración impacta todo lo que hay alrededor de ti te lo digo con gran conocimiento de causa así que mis amados el día de hoy se los digo esto está escrito en el libro de Hechos en el capítulo 16 en el versículo 25 y 26 y si tú no tienes una Biblia o tú no tienes una de esas Biblias con un lenguaje medio complicado yo te digo el día de hoy escríbeme yo te regalo una Biblia vamos a ver la Biblia juntos yo te acompaño en esa jornada increíble para que puedas llegar a ese punto en donde no puedas hacer otra cosa más que reconocer a Dios y empezar a cantar himnos a su nombre y puedas transformar la vida propia y la de los demás haciendo que sus cimientos su manera de pensar y las fuerzas que los tienen aprisionados sean removidas y sacudidas y puedan ser libres tú y todos en la Biblia así que escríbeme con todo gusto yo te regalo una Biblia solamente tienes que mandar 110 pesos para pagar el envío de tu Biblia y si no lo tienes tranquilo dímelo alguien está mandando todo el tiempo para que tú puedas recibir ese beneficio nos vemos pronto que Dios te siga venciendo pero sobre todo que Dios te visite en el momento más oscuro y te haga cantar para que tus cimientos sean sacudidos nos vemos pronto de tu Biblia y Gracias por ver el video.